Y esto va A la pecadora arrepentida llega Jesús En los cielos celebran fiesta y te contaré por qué motivo Porque una vida nueva llega al redil de Jesucristo Después de andar en pecado en la inmundicia y falsedad Ahora es redimida por el único Dios viviente Que con su muerte vida nos dio y perdonó nuestros pecados Si hoy también decides entregar tu vida a Cristo En los cielos habrá fiesta por un alma arrepentida Ahora es redimida por el único Dios viviente Que con su muerte vida nos dio y perdonó nuestros pecados Si hoy también decides entregar tu vida a Cristo En los cielos habrá fiesta por tu alma arrepentida Fiesta, fiesta hay en los cielos por un alma arrepentida Fiesta, fiesta hay en los cielos por un alma arrepentida Fiesta, fiesta habrá en los cielos y hoy a Cristo tú te entregas Fiesta, fiesta, fiesta habrá en los cielos y hoy a Cristo tú le aceptas Y este es tuyo, Carlos Camacho Fiesta, fiesta habrá en los cielos y hoy a Cristo tú le aceptas Fiesta, fiesta, ahí en los cielos, por un alma arrepentida Fiesta, fiesta, ahí en los cielos, por un alma redimida Fiesta, fiesta, abre en los cielos, y hoy a Cristo tú te entregas Fiesta, fiesta, abre en los cielos, y hoy a Cristo tú le aceptas Y este es pa' que la goce mi hermano, voy a pa' todo México Fiesta, fiesta, ahí en los cielos, por un alma arrepentida Fiesta, fiesta, ahí en los cielos, por un alma redimida Fiesta, fiesta, abre en los cielos, y hoy a Cristo tú te entregas Fiesta, fiesta, abre en los cielos, y hoy a Cristo tú le aceptas Fiesta, 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 ahí en los cielos, y hoy a Cristo tú le aceptas